Tómame la mano que tú eres cosa buena, tómame la mano que tú eres cosa buena Espa, no te quiero, bala sobre la arena, no sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, espa, no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora